Canto por ti, yo vivo por ti, no puedo creer si me dices que si de Argentina, la Gonza Ferrer, y desde la revolución de la cumbia en Puebla, he soñado otra vez, por tenerte aquí, eres tu la mujer, que me hace feliz, hoy yo me enamore, tanto yo de ti mi amor, y hoy yo te entregaré mi corazón, que se bongó un rato por ti, y a ven, ven, te haré feliz, me enloqueces, eres my love, y mi amor es para ti, canto por ti, yo vivo por ti, no puedo creer si me dices que si, canto por ti, yo vivo por ti, no puedo creer si me dices que si, ven, 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 dime que si, ven, ven, dime que si, ven, 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 dime que si, yo muero por ti, Argentina y México, unidas por la cumbia, me he soñado otra vez, por tenerte aquí, eres tu la mujer, que me hace feliz, hoy yo me enamore, canto yo de ti mi amor, que hoy yo te entregaré, mi corazón, que se bongó un rato por ti, niña, ven, ven, te haré feliz, me enloqueces, eres my love, y mi amor es para ti, canto por ti, canto por ti, canto por ti, yo vivo por ti, no puedo creer si me dices que si, canto por ti, canto por ti, canto por ti, yo vivo por ti, no puedo creer si me dices que si, canto por ti, yo vivo por ti, yo siento tu piel, y me harías feliz, sabes que si, canto por ti, tu amor, no puedo vivir,